¡Suscríbete al canal! No relato ni en pedo, ¿qué relata el moderador? ¡Ya vivimos! No crucé la mitad de cancha, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Para quién juega, Tonale? ¡Qué graciosos! Me había conformado el equipo, ¿lo parás así? 4, 2, 3, 1 ¡Vamos! ¡Qué frío que vas! Acá se pide todo, flaco Acá pedimos todo para nosotros ¡Ay, Lolo! ¡Ay, Lolo! ¡La puta madre! ¡Ay, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Lolo, Guerrero! ¡Vaya como vengala! ¡Ah, bueno! ¡Historia! ¡El AKD! ¡Esta tinchada! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno! No, no, no puede ser. No puedo grabar el partido. ¿Qué haces? Volvé, la concha. No, mirá ese centro que tiró. Nada, nada. Historia. Miren esto. Más grande de Bruselas. Dale, volvé. Es belloso. Nada, nada. No sé por qué era. La calle. La calle. Con bengala. No pueden perder. No tienen. Tienen prohibido perder. Vale, Quintana. 196 viewers. No, por qué era. Dale. Dale. Dale, dale, Dilan. Ah, no sé. Valen. Dale, valen. Gol. 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 Cae de mierda. Gol. Vamos, vamos, vamos a ganar. Que el único nuestro, hijo nuestro morirá. Vamos, vamos, la calle. Mirá. Bien, Módica. Es Coco. Es el Fela. Vamos, Módica. Dios. Porcentaje de central. Un corte de juego. Opa, está bueno. Dale, Módica. Vamos, la calle. Vamos, la calle. Dale, Dilan. Dilan, le dije. Me confundo lo de este. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es el que dio la asistencia. Ese es Valen. El que dio la asistencia. Sí. El pichichi. El crack del crack. El crack de central. 200 vigo, por favor. Quinto, boludo. Quinto, boludo. Bien. Quedate quieto para firmar. No, Lea juega de tres. En el arco está Gozo. Dale, dale. Firma, lindo y yo, Lali. ¡Oh, no, dale! Bien, bien, bien. Segundo palo de esa. ¡Lea! ¡Quedate, Lea! ¡Quedate, Lea! Ahí va el fútbol. No sé qué dice. El tres tiene más marca que el gollo. ¡Gol, Lézlpico! ¡Gol, Lézlpico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Encima me lo perdí. La concha de la lora. ¿Se vio el gol olímpico? Sí, porque sí. No sé, boludo. Salió. Ah, vio. Yo me lo perdí. Justo miré para el otro lado, boludo. Salió el gol olímpico. Sí, boludo. Ah, bueno. Qué jugador de esa. Y cuando ya está. Y se hace que no se ve un choto, boludo. ¿Vos lo viste? La academia canalla. No abandone, Ñuvel. No, no, no. No abandone, Ñuvel. Quedate quieto. Amigo, hace cinco. Uy, tonali, ahí, tonali. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Quedate quieto, amigos. Igual son los de siempre que critican. ¿No está guillomista? Sí, boludo. Guillomista está todo el día barriando, boludo. Que cierre el orto, boludo. Un día es cansado. Fuera, fuera, fuera. Horrible. 2 a 0, van el más grande del interior. Un pico. Boludo, me lo perdí justo, estaba mirando para la mitad de cancha. No se ve bien, Sina. Venía a grabar vos la concha de tu vieja. Ay, la que hizo el arquero. Uy, caño. Vamos, vamos, de esa, dale, de esa. Dale, que le ganás en velocidad. Ah, aquí se tiró un palco. Ah, bueno. Trae. No, dale, dale. No corre, rugby, boludo. ¿Viste el taco que tiró limba? Arco. Si yo no digo eso, no me trae a la vuelta. Entonces lo tengo que... Tengo que decir que juega bien. Corre, vale. Toca sobrecito, boludo. Bien, Kero, otro. Bien, Cafú. Bueno, terminó como... Quizás con Cafú y terminó como... No. Dale, metí la pata. Dale, dale, imba. Dale, imba. ¡Arco! ¡Arco! Gracias a todos los que siguen. Vamos, Lolo. ¡Ole! Bien, Lolo. Bien, Lolo. ¡Volve, volve, volve! ¡Volve! Bien, bien. ¡Mata! ¡Venga, el rey meñae! ¡Venga, el rey meñae! ¡Venga, ten a alguien! ¡Cále, esa! Arco. que arco que arco un peor farso un peor un peor un peor un peor el mismo que esta entre los centros ah bueno de ellos el que esta clavado al piso ooooooo dale sacale sacale que buen tecnico que soy boludo dale de eso dale siii corre corre bien bien pendejo no pero fue bien Lolo corran el lateral no se ve no no corran de mas no enganchada ooooo no 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 una vino olé hey 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 piso abri no 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 van 30 minutos de tiro me faltan 30 minutos mas de partido no pero pensá que lo arrancaste antes boludo y el Lolo piso y el Lolo hey uno le vas a dar el otro que se cierre no no tíralo fela no perquerito preventala pero si no wey dale 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 chau uuuu quien tira el partido que hace entrevista a los juguetes que pregunta la puedo hacer se halló en el partido dale Isma arriba a quien le dedica el partido Isma Isma al punto de penal que buen chel que buen chel pinjero no se ve nada no se ve nada ojo me tengo que moverlo ojo arco ah tío regale vos no tiene pegue boludo che quien es el Juan Canallo ese el modelo hace poco si no se que boludo tiene la insignia es todo boludo boludo Guillermita dejado criticado un poco la concha de tu madre te voy a echarle el canal boludo no no veni vos a grabar boludo Isma correte VIVALE ISMA estan jugando al fútbol con Isma correte Isma mercenario calla que va a pedir hagan zoom la concha de tu vieja no se puede hacer zoom que bola hace uoooo amigo el arquero se mira a vos boludo por eso dale una le va a quedar a uno te va a quedar un poco una le va a quedar una le va a quedar una y la agarra no 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 le va a quedar una y la va a tirar tres metros por afuera y va a decir No, iba a decir, uuuh, casi, como si hubiese rozado. Se va rico como el hijo de puta Panchito. Si, olvidate. Dale, dale central. No lo dejé patear. De esa, agarra la pelota y patea. Tiene más ganas de hacer un gol que malcorra. Si, el arquero es una ponga, boludo. 1'50, boludo, es mi arquero, boludo. Es mi hermano, ¿qué te pasa? No te pones en la comida, boludo. No te pones en la comida. No te pones en la comida. Pero corre como hombre, Isma. Pasala. Corre lo Isma, presioná. ¿Cuánto va? Van 35. Salo, Chelsea, lo del Fela. Sí. ¿Vos sabés? Yo no entiendo por qué están en el coche así. No, yo no puedo. Es re incómodo. Correte, que tengo que grabar, pelotudo. ¡Bien! 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 El arquero le regaló todo el galo, como boludo. Sí, un puntinazo el chao. Pero bueno, manchó jugadores. No, nada. Definí, boluda, el arquero. Voy a tener que llamar a otro. Y un tema del incapacito va a tirar a otro. Sí, amigo, ¿vale? ¡Bien! 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 Ya que nos salvamos. De... 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 ¡Esa triunfa! ¡Ses lo que yo! Boludo, gozo tienen que mirar unos tutoriales de como sacar el arco ¡Ay, casi es un boludo! ¡Cierren el horto, boludo! ¡Eh! ¡Ay, ponle la pata, boludo! ¡Cierren el horto y vengan ellos, boludo! ¡Cierren el horto y vengan ellos, boludo! ¡Decí que dijo una de esas! ¡Una de esas! ¡Pedile a Tonali! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡La asistencia de esa! ¿Qué quiere este pingüino? ¡El agua! ¡Lo tengo! ¡Poco de locura! ¡Ah, voy a malcorro ya! ¡Aparate de nueve! ¡Uh, qué mal que este! ¡Cómo estoy temiendo! ¡No se ve nada! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Juegue central! ¡Juegue central! ¡Cáralo! ¡Bien central! ¡Dale Tonali! ¡Bien, Tonali! ¡Juegando los dos pies! ¡Ah, bueno! ¡Qué sexo este equipo! ¡Es mala sexo! ¡Que paciente, paciente! ¡Que paciente, paciente! ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Hey! ¡Korala! ¡Che! ¡Como que hay dos jugadores en el aire! ¡No hay otra! ¡No hay otra! No hay otra! ¡Yo dije la táctica! ¡No no! ¡Pero es así la táctica! ¡Che! ¡La táctica es el segundo palo! ¡Dale Boludo! ¡Salí arquero! ¡La concha de tu madre! Mirá donde estaba la barraera boludo! ¿Qué haces si de esas otro gol olímpico? No lo va a hacer, boludo Bueno, en el hipotético caso Nada, que se ponga en bolsa, boludo Lo tiré a Tonali Dos opciones Que lo tire de esa, boludo Sí, qué centro de mierda, boludo Pégale a la ARK, el de esa El de esa Pasa la bocha Dale Tonali Dale Tonali No, bueno Dejen de Uh, 283 espectadores ¿Cuánto fue el máximo que tuvimos con El máximo que hubo? Bien Bien Tonali Si no hay gol esto Nah, la puta que lo repario Casi 1300, 1300 Mira Tonali se pone la de nuevo, seguro es Maragona Dale Centro Uh, bien, bien, bien 3 a 1 vamos Gana central Despierta Despierta Ni Google Vamos ni Google Mira Tonali se fue afuera de la cancha ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sin aliento Me parece que es seguro ¿Quién no te salió? Qué buen chévere Ay, 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 ay No, no No, no, no No Buena Buena Polémica Bien Tonali Siendo pedido Bien Tonali Mirá lo que hace Bicho Va a sacar la Bien Tonali Es lo único que hizo bien el partido Si, la verdad que si Oh, Tonali No, bueno Me pidió un taco Tonali Fue caña No, bueno Fue caña encima Dale, seguila No la esperé La puta que lo parió Ah, bueno Abrila No, bueno Nada, me cerró el oro Tomálo ¿Quién el Autaro Blanco? Bien Fela Dale Tonali Cará, Tonali Tranquilo Tonali ¿A dónde va Mateo? Dale Tonali Baja Ya que está por terminar el partido No sé si está por terminar No, debe de fallar Falta 20 minutos No, no Falta 20 minutos Pero ¿Quién es el jugador del partido? Esa, boludo Para mí Lolo Belloso Hizo un gran partido Esta persona Mirálo Yo me decía que no era un ganador Mirálo 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 La remera de Nibusio tiene que transpirar porno acá No se puede, te congela Ah bueno Ah bueno Abrí con el 4 No, no, no Me da total Si A Mateo No, yo no, tuve gol de Tonali Nooo Nooo Gol 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 de Tonali Gol Nosotros que lo puteamos, boludo Putelo El gol fue de 9 Fue un golazo el gol de Tonali Se pasó 5 Que baile que es esto Por Dios Bajo, juego yo Solo, solo No Oh, ahí mismo Nooo Nooo Por favor Nooo Tira otro cañado Dale 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 Mateo Nooo Está re Nooo Si el mejor gol no fue el de Deza Fue el de Tiro Libre de Deza Si No, si Para mí El de Deza No, pero fue olímpico Lo que pasa es que boludo No hay carencia del arquero El de Tiro Libre la clavó al ángulo O sea El de Tiro Libre la clavó Esa que se obligan a nadie La Dunlaba Orde Hoy A No, a Yo Lo Hacia En el quinto y no se Bien Hu are We Se C Imagina La dejaba pasé De entrada Voy de nuevo AnClashigo el Water Poll lo tira AnClash Creo que lo ganamos Ah, bueno ¿Qué haces? Bien Lolo, que bien Lolo Estaba solo Estaba solo ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Acá, Mate Vuelta Mate Vuelta, 0-4 Moderador 2004, ¿no? Sí, 2004 Ya abandona, mirá cómo está el de New World Está saltando, boludo Le duele el culo Primer tiempo, dicen Flaco Va una hora y media de trima, boludo Ay, abuelo Ay, ay, hace en cambio Me va a dar los botines Agarrate, agarrate, agarrate Bienvenido a fútbol Se lesiona Fuera joda, boludo, está frío Sí, boludo Mirá, la primera que toca ¿Quién es, boludo? ¿Ronaldo? No, mirá el golazo que clavó, boludo ¿Es el TikToker? No, no es el TikToker Preguntas para hacer después de un partido Sí, para una entrevista ¿Qué se ríen, hinchato, boludo? Bien Tonali Ah, tengo los dedos Ah, bueno ¡Eh! ¡Eh! Tío, tipo, guardatela ahí Y yo la leo y yo la prendo ¡Tonali, Tonali! ¡Pégale vos, Tonali! ¡Pégale vos, Tonali! ¡Pégale vos, Tonali! ¡Pégale vos, Tonali! ¡El de ese tiene una gana! ¡Bien de esa, boludo! ¡Qué jugador de esa! ¡Ay, se hace otro gol! ¡Ay, qué conglore! ¡Qué conglore, boludo! ¡Pásale, Dylan! ¡De esa, la concha de tu madre! ¡Ay, de esa, boludo! ¡Cuánta vez se va a patear! ¡El de esa juega como el trinche Carlos, boludo! ¡Gol! ¡Ay, Moika, figura en cariño! Gracias por decirme que fui muy bien, que te paso ¡Gol! ¡Cabanda, canalla! ¡Loca! ¡Gimba tiene la rodilla en el codo! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a ganar Que nacieron hijos nuestros Hijo nuestro morirán Y vamos, vamos a la academia Vamos, vamos a ganar ¿Tiene la pregunta ahí? Sí Vamos, vamos a buscar a los pibes Vamos a buscar a los pibes Vamos a buscar a los pibes Ay, que como me he costado bajar, por Dios ¿Puedo bajar con cuidado, boludo? Sí, boludo, me a morir Nada bueno, partidazo Como van con la hinchada Vamos con la gente, vamos Vamos ¡Vamos! 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 Te lo paso bien por el orto ¡Al rojo y negro! ¡Vamos! 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 ¡Vos tenés otra celda! ¡Girá! 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 ¡Sacále una foto! ¡Se va para el chiquero con el hielo rostro! ¡Hijo nuestro morirá! ¡Y vamos por la cadena! ¡Vamos a entrar! ¡Veníguete! ¡Válete! ¡Veníguete! 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 ¡5, 5, 5 fueron! ¡Veníguete! 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 ¡Veníguete!